Mi hermana sí lo vio venir, porque ella sabía a lo que se estaba arriesgando por las amenazas de que no iba a cobrar un peso a ella. Esas fueron las palabras que le dijeron, no vamos a cobrar un peso. Entonces, ¿qué es lo que les puedo decir? Primero que no se dediquen al periodismo, porque, bueno, si se dedican que se metan en sociales o en deportes, pero en la política, desafortunadamente, en México estamos en la época de la revolución todavía. Estaba yendo ahorita en el teléfono, están enviando la historia de la revolución mexicana y seguimos igual de salvajes. Desde ese punto, las ciencias de investigación no confirman que el motivo haya sido con razón de la función del periodismo. Estaba exultante, estaba feliz porque ya la iban a pagar y estaba esperando el lunes, pero pasó una cosa curiosa. Yo le hable el sábado. No me acuerdo. ¿Qué hable el sábado? No me digan, ah, este cabrón, me lo voy a cobrar. Y no sé qué. Oye, bueno, pues cuídate, ¿no? Porque este... Te ha dado muy emocionada. Sí, te ha dado muy emocionada. Dice, sí, mañana a las nueve, ya quedo con el abogado. Dije, espérate, espérate, espérate. ¿Mañana, domingo? Dice, ¿qué es sábado, eh? Oye, sábado, no me... Digo, oye, sábado, ¿qué te pasa? Ay, es que he andado como loca para arriba y para abajo. Y sí, pero, ay, ya chequé, tienes razón. Ah, entonces ya me voy al casino y nos vemos. Eso fue la última plática, así de contenta estaba. Ahí nos vemos, entonces, ándale, pues, ahí hablamos el lunes. Y ya, pues, fue la última vez esa llamada. No se graban, pero ahí la debería tener, por ahí la debo tener en aquel teléfono, ¿no? Sí, también, ¿no? Ok, pero muy... aparte de contenta, muy bien, ¿no? Muy viva, ¿no? Muy despierta. Nunca le expresó, tengo miedo... No, a pesar de todo, en ese momento no expresó ninguno. Y si hay algo que no le gustaba a ella, fue que le dijera que se cuidara. Una vez que se lo dije, ya mero, me mienta a la mamá. Sí, pero furiosa. ¿Por qué mereces? Me estás echando la sal. Dije, Ludi, no me estoy diciendo que te cuides, por lo que te me estás platicando. Es peligroso eso, no creas. Que el tití pa' acá y que no sé quién pa' allá. Eso, eso está mal, Ludi. No, que no sé qué. Bueno, como quieras. Sí, ya mejor no dije nada, ¿no? Pero sí se puso furiosa. Pues, por las pláticas de mi hermana, lo que me decía, creo que su enemigo más fuerte ya sabemos quién era. Aunque tuvo por ahí algún problemilla también con otras personas donde vivía. Pero no como para que la matara, ¿no? Entonces, todo sabe, ¿no? Nadie quiere hablar, todo el mundo tiene miedo, ¿no? La mera verdad, sí. Vamos a tomar y darle el valor que corresponde a lo manifestado por la víctima antes de su fallecimiento, por supuesto. Y que agotaremos con profesionalismo esta ruta de investigación y las demás que han surgido en torno a este lamentable incidente. Y esta fiscalía no se le doblega ante nadie ni le baja la mirada a nadie. Y le pregunté al fiscal, bueno, esos señores ya confesaron, ellos mataron a mi hermana. Sí, podemos preguntarles por qué. Y si en este momento no procede esa pregunta, eso va a ser posterior. Dice, además ellos tienen miedo de hablar y no van a hablar ahorita. Tengo una pequeña esperanza de que suceda. Pero en el último de los casos yo siento que si esas personas intelectuales se ven amenazados, son capaces hasta de matar a estos señores, ¿no? Sobre todo que los tienen en la cárcel ya. Entonces, están allí como gansos, este, cazándolos ahí, ¿no? Ojalá hay que hablar a alguien y dijera, pero lo veo muy difícil.